Este es nuestro tema del Dicho de hoy. El amor hace iguales a los que no lo son. Mi cafetalera, familia de Licho, ¿cómo están? Porque el día de hoy desde la escuela me lo saqué de la clase de Derecho a Jonathan Ontiveros. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Súper emocionado porque el día de hoy vamos a platicar sobre tu personaje que se llama Ernesto. Cuéntanos cómo se relaciona Ernesto con este Dicho. Wow, es un capítulo muy bonito por la historia, por lo que cuentan. Ernesto es un chico inteligente, es un chico aplicado, de bajos recursos, está becado en una escuela prestigiosa y es como esa parte, ¿no? El sufrir lo que es, ¿no? Ser el becado, ser el... Que tu mamá tenga un padecimiento también. Bueno, bien, mi mamá también tiene, ahorita yo voy a dar eso, tiene un problema, tiene parálisis cerebral. Entonces, es toda esa parte, ¿no? El luchar por poder seguir en una escuela complicada, una escuela que te exige bastante y también que te exige la vida, ¿no? Con tu mamá, los problemas. Entonces, es como toda esa parte de luchar por salir adelante y verle lo bonito a la vida, ¿no? Porque sientes que le costó tanto trabajo a Ernesto, toda esa situación, porque tenía la situación en la cual Gerardo se burlaba de él por el padecimiento de su mamá. Al mismo tiempo, tenías que andar haciendo sus tareas. También tenías de que tu mamá podía correr el riesgo de perder su trabajo si te quejabas. O sea, imagínate tener todo eso de que no puedes ni quejarte porque pueden correr hasta tu mamá. Sí, es esa parte, ¿no? Tiene tantas cosas. Él tiene una presión tan grande desde los compañeros, desde su mamá, desde las calificaciones, desde toda esa parte él está cargando con él. No tiene un padre, su tío es el que lo está ayudando ahí a él y a su mamá. Y él es el que ayuda a su mamá también con ese padecimiento. Entonces, es una carga muy grande y él se hace responsable de eso, pero sí llega a un punto en el que... En el que flaquea, yo siento, ¿no? Porque yo siento que si algo le faltó a tu personaje fue tal vez comprensión con su mamá. Porque sí se burlarán de ti, pero podrán decir de ti, Misa, pero tienes que saber aguantar, ¿no? Como dicen varios. Sí, bueno, pero es una etapa complicada, ¿no? La adolescencia creo que es la etapa más difícil y lo sabremos. Sí, nosotros. ¿A qué se debió a que te faltaba una figura paterna o simplemente, como tú dices, a esa etapa adolescente en la cual todavía tu cabeza está en mil cosas? Creo que es todo. Es la adolescencia, es que no tenemos un padre. O sea, yo tenía que hacer como la parte de padre, de ayudar, de ayudarme a mí mismo, ¿no? Toda esa parte yo la hice sola. Entonces, es todo eso, todo se junta y sí, se vale, ¿no? Creo que también se vale el tener errores, el sufrir, el equivocarse, todas esas cosas que le pasaron. Y es eso, ¿no? Pues se vale, Famel, dicho muchas veces, pues flaquear un poco porque la situación es a veces así lo amerita, ¿no? Pero siempre hay que salir adelante, ¿no? Ser más inteligentes que los demás y pues no dejar que nos lastimen los comentarios, ¿no crees? Sí, creo que eso es una parte importante y sobre todo a esa edad, los 16, 17. Creo que es muy importante el poder verle lo positivo, ¿no? Y no irnos con lo que nos dicen. ¡Ay, me gusta! Con todo eso porque a esa edad uno se basa mucho en lo que piensan los demás, en cómo te van a ver, en qué va a decir el otro, todo eso, en las apariencias. Y que no, está mal eso, Famelia del Dicho, ¿no? Entonces, ahí por ese lado sí hay que darle cara y... Pecho duro, ¿no? Y darle, sí, una buena cara a la vida. Al mal tiempo, como lo dicen. Mi queridísimo Jonathan, muchísimas gracias, mi hermano, por estar con nosotros el día de hoy, invitadaso de lujo e invita a la audiencia a que vean este episodio. Sí, no se pueden perder este capítulo, va a estar muy bonito, siempre digo que los capítulos están muy bonitos, pero este en especial creo que nos va a dejar una enseñanza muy padre. Seguramente, Famelia del Dicho. Pues ya ven aquí en el Café Más Famoso de México, porque los queremos muchísimo, familia. Y recuerden mi frase favorita, familia, el amor es el arma más poderosa aquí en el Café Más Famoso de México. Chico, aquí nos vemos.